Muchas gracias a todas y a todos por su presencia en esta tarde. En Acción Nacional queremos fijar nuestra posición clara a propósito del próximo periodo de sesiones. Quiero decirles que en Acción Nacional estamos a favor de la discusión de las reformas que se derivan del T-MEC, porque entre otras cuestiones podría dotarse de mejores herramientas para la competitividad en México, así como modernizarse el marco legal en temas como derechos de autor, variedad vegetal, innovación industrial, entre otros. Sin embargo, este periodo extraordinario no puede ser exclusivamente para cumplir con esa agenda, ya que la pandemia por el COVID-19 ha dejado sin una fuente de empleo a más de 12 millones de mexicanos. Ha causado la muerte de más de 19 mil personas en todo el territorio nacional y se han registrado casi 160 mil contagios. Sin embargo, al parecer la próxima semana en el Senado de la República se sesionará únicamente para cumplir con la agenda presidencial y no para revisar los temas de salud o economía que tanto importan a los mexicanos. Por ello, nosotros exigimos que en este periodo extraordinario no solo discutamos y en su caso aprobemos las modificaciones a las seis leyes federales que requiere el acuerdo con Estados Unidos y Canadá. También exigimos que se lleven al pleno temas tan importantes para los mexicanos como lo son la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, ya que es fundamental apoyar a los sectores productivos del país y el establecimiento de un ingreso básico universal de 3.207 pesos mensuales para las personas que no tienen un ingreso debido a la pandemia. No es posible que Morena solo cumpla los caprichos del presidente y no sea sensible a los temas de salud y economía de los mexicanos. Es lamentable que Morena únicamente esté preparando la foto de López Obrador con Donald Trump. Hoy, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional decimos sí a la discusión de las leyes reglamentarias del T-MEC, pero también le decimos sí a un apoyo económico para los bolsillos de los mexicanos. Decimos sí a la discusión de las leyes reglamentarias del T-MEC, pero también decimos sí al apoyo para las empresas que hoy están perdiendo sus ingresos. Decimos sí a la discusión de las leyes reglamentarias del T-MEC, pero también debemos salvaguardar los derechos de las y los mexicanos. Nosotros no podemos acompañar la cerrazón del Grupo Parlamentario de Morena y exigimos que en el Senado de la República también se sesione para que haya un apoyo familiar. Hoy, lo que debe ser prioritario para el Senado de la República es la vida, la salud, la economía y la seguridad de los mexicanos. Lamentablemente, como vemos, esta discusión en términos del orden del día de la próxima semana, pareciera que la única agenda de Morena y de López Obrador es la que a ellos les importa y es preparar, como he dicho, la foto de López Obrador con Trump, y no la agenda de los mexicanos, que hoy, sin lugar a dudas, nos encontramos en medio de una lamentable pandemia y de una cerrazón gubernamental que es necesario evidenciarse. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. Las y los senadores del PAN exigimos en concreto que se incluya en el periodo extraordinario apoyos para salud y para la economía de los mexicanos por la crisis del COVID. No estamos de acuerdo en que el Senado sesione y el Congreso sesione sin abordar los apoyos para las necesidades que tienen los mexicanos. Es irresponsable, es insensible y, perdón por la palabra, ya lo dije antes, lo repito, es una mentada de madre que vaya a sesionar el Congreso sin tocar los temas o los apoyos que requieren los mexicanos. Miles de personas han muerto por la crisis del coronavirus y millones de personas están sin ingreso. 12.5 millones de personas nuevas, adicionales, a las que ya tenían carencias, hoy están sin ingreso, según el Inegi. 6 millones están subocupadas, 14 millones más en suspensión y en espera de contar con su trabajo, pero no saben si las empresas van a quebrar. Y en medio de esa crisis va a sesionar el Congreso y no va a abordar de verdad nada relacionado con el coronavirus. No estamos de acuerdo. Por eso hoy alzamos la voz y decimos claramente, exigimos que en el periodo extraordinario se vote la ley de emergencia económica, se vote el ingreso básico universal de apoyo de 3.207 pesos para todos los mexicanos, trabajadores formales e informales. Este apoyo económico, familiar que estamos proponiendo para todos, para pasar este momento, se debatan las distintas ideas que han puesto todos los partidos, incluyendo Morena. Es increíble. Hagan de cuenta que no estamos en una crisis. Van a traer a senadores y senadoras y diputados y diputados de todo el país en medio de la crisis del coronavirus. Y no se va a abordar algo del coronavirus COVID-19. Es una locura, es una estupidez. Está fuera de todo sentido común y no estamos de acuerdo. Y lo querimos decir, claro, porque han querido mandar la idea de que todos estamos de consenso, de que solo se vea eso falso. El grupo parlamentario del PAN no está de acuerdo en que el periodo extraordinario exclusivamente vea temas distintos al COVID-19. Claro que en lo particular, pues estamos a favor de todo lo que sea positivo para México. Votamos a favor del T-MEC. Claro que si están bien las leyes, ahí estaremos, las aprobaremos. Claro, pero ni tienen plazo perentorio, como se dice. Y más bien, hoy requerimos abordar lo urgente, lo prioritario, lo importante, que son los apoyos por el COVID-19. Así es que, claro y directo, el grupo parlamentario del PAN, los senadores del PAN, exigimos que se voten los apoyos económicos para los mexicanos por el coronavirus COVID-19. La pregunta concreta aquí a Morena es, ¿por qué no quieren apoyar a los mexicanos? ¿Por qué quieren sesionar y no abordar los apoyos en salud y economía? ¿Dónde dejaron el corazón? No lo vamos a permitir. Senador, muchas gracias. Empezaríamos con el listado de preguntas y respuestas, ya tenemos siete. La primera es de Mayolo López. Nos dice, Andrés Manuel anuncia hoy en la mañanera que todos los órganos autónomos y reguladores serán sometidos a revisión. ¿Qué piensan de este anuncio? ¿Quién desea contestar? Bueno, primero que nada, déjame decirte, Mayolo, que primero no puede hacerlo él. O sea, no puede él eliminar, tienen que modificar las leyes. Así es que que le baje dos rayitas a su autoritarismo y que piense que no tiene todo el poder y que sin duda habremos de dar la discusión en el Congreso. Que por ponerte un ejemplo de manera específica, su referencia hoy hacia el CONAPRED es una muestra de ignorancia brutal o de mitomanía. Que haya dicho que no conocía el CONAPRED, sino hasta apenas esta semana, digamos, es una mentira. Porque él mismo, el presidente, se reunió con la extitular del CONAPRED y él mismo nombró a quien se encontraba, digamos, en ese momento que él dijo que no lo conocía. Él mismo la nombró. Entonces, o mienten por sistema o por enfermedad, o es evidente una ignorancia brutal. Yo les quise una cosa. Es muy lamentable pensar que en esta ambición de concentración de poder, el señor sea capaz de emitir esos mensajes. Y peor aún, que haya iniciativas, ya sea hechas por legisladores o hechas en otras instancias fuera del Senado de la República, es muy lamentable que estemos debatiendo esto. Ellos tardaron 20 años, López Obrador tardó 20 años en llegar. Es increíble que la izquierda haya llegado a México, por ejemplo, para intentar quitar los contrapesos. Es una antítesis de lo que ellos pregonaron durante 20 años y es una vergüenza jurídica. Es una vergüenza en términos de, digamos, de la concentración absoluta de poder que quiere el señor presidente de la República y es muy lamentable. Y solamente para cerrar, no puede hacerlo. Se tendrán que hacer las modificaciones legales y ojalá y haya sensatez que el Senado de la República no esté de rodillas a López Obrador porque se los van a cobrar muy caro. Porque la gente se está dando cuenta, por eso las encuestas están como están. La gente se está dando cuenta que la prioridad, lamentablemente, de Morena es solamente quedar bien con su jefe. Y nos vemos en el 21. Seguramente ahí las cosas van a demostrar que se ha estado equivocando terriblemente. Gracias, senadora. Senador, Damián Cepeda, por favor. A ver, complementando, de manera categórica, ante la propuesta del presidente que va a realizar y que va en contra de los organismos autónomos, en concreto decimos, por supuesto que no, jamás vamos a apoyar la desaparición de esta división de poderes en su extensión amplia, que son los organismos autónomos, jamás el PAN va a apoyar que se debiliten las instituciones de este país y no vamos a dar los votos. Y requiere, afortunadamente, en los órganos que son autónomos, reforma constitucional, porque son generados por la Constitución. Todos los organismos, incluso los que tienen independencia, como la CRE, la Reguladora de Energía y demás, también fueron creados por la Constitución y solo con una reforma constitucional pudieron desaparecer. Desde ahorita le decimos, ni en su mejor sueño va a contar con los votos del PAN, por supuesto que no. El tema de CONAPRED, como dijo nuestra compañera, pues además de mentiras y todo, pues desconocimiento, dice debería estar en cegó, pues ¿dónde cree que está sectorizado CONAPRED? O sea, de veras es de vergüenza, es un consejo, es un consejo nacional que se creó para juntar todas las ideas y atacar a la discriminación y tiene cierta figura, no autonomía plena, está sectorizado a la cegó, tiene cierta autonomía de gestión y técnica dentro de muchas cosas porque atiende quejas y quejas que en ocasiones son contra funcionarios del propio gobierno. Entonces, claro que requiere tener cierta autonomía técnica y de gestión, pero no es un órgano autónomo constitucional, pues es lo que les quiero decir. Está sectorizado a la cegó, es un órgano de gobierno. Muchas gracias, senador. La siguiente pregunta es de Rita Cerón. Nos dice, ¿van a ir al periodo extraordinario solo para las leyes del T-MEC o sigue la condición de incluir temas para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19? ¿Quién desee responder? Senador Cepeda. Creo que quedó, fue el motivo principal, entiendo que la pregunta la registró previo a nuestra intervención, pues fue el motivo principal de la intervención. La postura es clara. El PAN exige que en el extraordinario se vean los programas, reformas de apoyo, tanto en salud como económico, por el coronavirus COVID-19. No imaginamos un extraordinario que no lo contemple. Buscamos que se vote la ley de emergencia económica, buscamos que se vote el ingreso básico universal, buscamos que se debata la crisis y que se apoye a los mexicanos. Esa va a ser la exigencia hasta el último momento. Muchas gracias, senador. Estaba Israel Aldave, pero su pregunta es sobre el asunto este de los médicos cubanos, muy específica para la senadora Reynoso. Estamos esperando si se puede conectar ella. Vamos a pasar a la siguiente. Rubén Feital, ¿nos escuchas, Rubén? Sí, los escucho fuerte y claro. Por favor, tienes la palabra. Buenas tardes, senadores. En unos minutos más se va a anunciar la alianza entre Morena, el Partido Verde y el PT. En su momento el Partido Verde fue aliado de ustedes y después fue aliado del PRI. ¿Qué opinión les merece este anuncio que se va a dar en unos minutos? Gracias. Gracias, Rubén. Senador Cepeda, senadora. Senador Cepeda, por favor. Los dos. Yo creo que vamos a querer opinar de este asunto. Miren, a ver, yo soy respetuoso de otros partidos. Cada quien toma sus decisiones. Lo que yo pudiera resaltar de esto es la incongruencia brutal de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es de veras de risa, de asombro, la capacidad que tiene de atacar por un lado a partidos diciendo se quieren unir como si fuera ilegal, amenazar prácticamente. De ahí la importancia de que verdaderamente fuera autónoma en el nombramiento y que no lo fue así. La Fiscalía para Delitos Electorales amenaza a los estados como diciendo yo tengo aquí mis herramientas para investigarlos. Y luego su partido sale y anuncia una alianza electoral. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué no era un delito? ¿Qué no era un fraude o un engaño a la población juntarse? Es una incongruencia más de Morena y Andrés Manuel. Por lo que es de los partidos, pues no es sorpresa, ¿no? Ya habían venido trabajando juntos. Morena y Peté ya iban juntos. El verde desde el principio el gobierno dijo que iba a ser aliado del gobierno. A mí me parece que eso es irrelevante. Y en el 21 le vamos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Gracias, senador. Senador López Rabadán. Sin duda es una reacción, es una reacción obvia después de que se están dando cuenta del enojo de los ciudadanos, de que se están dando cuenta de cómo están bajando en las encuestas. Es increíble cómo están bajando en las encuestas López Obrador y Morena. Es evidente, es una reacción a las caravanas que se están haciendo, a los reclamos sociales que se están haciendo. Es una forma de tratar de decir que forman, digamos, algo más allá de lo que la verdad hoy forman. El verde vota con López Obrador. Morena es incondicional, digamos, así absolutamente lineal al presidente. El PP igual. La verdad es que no hay nada nuevo. Lo que sí es nuevo es, me parece que es esta forma de reaccionar. Se ve que le están preocupados. Se ve que están, pues yo diría, quizás hasta aterrados de lo que está pasando en tan poco tiempo. Apenas lleva 500 días y han caído de manera estrepitosa. Así es que yo solamente siempre se los digo a los compañeros del verde, nunca me voy a enojar con ellos porque cuando estemos en el poder ahí estarán con nosotros. Así es que es una forma de entendimiento de hacer política. Y pues qué bueno que la gente está despertando. Qué bueno porque ante esta cerrazón y ante esta concentración de poder, es necesario que la gente se manifieste. Es increíble lo que está pasando en este país en términos médicos, en términos económicos, en términos de inseguridad. Y bueno, pues es una muestra, yo diría, de miedo y de preocupación por parte del gobierno. Para nosotros, sin lugar a dudas, es una muestra de que estamos haciendo bien las cosas y que estamos siendo una oposición responsable. Muchas gracias, senadora. Ahora, la siguiente es de Silvia Arellano, también me pidió que la leyera, dice Silvia. ¿Qué medidas preventivas o recomendaciones de salud se les pidieron desde la mesa directiva para que las y los senadores puedan viajar desde sus estados y participar en la sesión de la próxima semana? En ocasiones anteriores se pidió que viajaran en carretera. ¿En esta ocasión fue igual o alguna otra recomendación? ¿Quién desea contestar? Senador Cepeda. No sé si mi compañera, yo en lo personal que sepa, no han emitido, digamos, información puntual. Si sí, no me la han hecho de mi conocimiento. Me imagino yo que van a tomar los mismos protocolos, ¿no? Tratar de evitar que estén todos al mismo tiempo que estemos, bajar, digamos, escalonados para las votaciones. Yo, por supuesto, el uso de, espero que en esta ocasión sea obligatorio el uso de cubrebocas y demás. Pero que yo sepa, no ha habido una directriz, ¿no? En ese sentido. Y pues, pues para hacer columna en el Senado, pues no todo el mundo puede llegar en carro tan rápido, ¿no? Digo, sí, sí hay lugares muy alejados del país. Por supuesto que en horas de carretera llegas, pero no está tan fácil, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden hacer los traslados, por supuesto, hay vuelos con los cuidados y demás. Aquí el tema es, o sea, la incongruencia. El Senado, el Congreso nunca debió parar. Esa es la verdad. El Congreso nunca debió parar. Lo delicado fue que suspendieran la actividad legislativa. Es una actividad esencial. Se podía hacer virtualmente. Lo propusimos desde el inicio. Hoy, qué bueno, ya veo iniciativas por todos lados de este tema. Ojalá lo probemos pronto y que garanticemos que el Congreso siga funcionando. Pero debe funcionar, pues, para lo importante. Y con eso regresamos al tema central. O sea, ¿qué sentido tiene estarnos juntando para temas que no son urgentes? Lo urgente ahorita es apoyar a la población. Senadora López Rabadán. No se le escucha, senadora. Perdóname. Gracias, Sergio. Estaba justamente hablando con López Amorguía, que es nuestra vicepresidenta, para preguntarle si había alguna recomendación, pero me dice que no, no hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos a ver si hay alguna pronto. Y la verdad es que, pues, ojalá y todos cubran la debida distancia para poder llegar y estar, pues, sanos. Todos, no importa qué partido político, o sea, me parece que es un asunto de salud. Y ojalá y podamos estar todos en la sesión y podamos regresar a los estados o para quienes tienen que regresar. Perdón, Gerardo Segura, tienes la palabra. ¿Nos escuchas, Gerardo? Sí, muy buenos días. Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, es en relación a la cerrazón de López Obrador y, pues, lo incomprensible que resulta el, pues, ver qué respuestas se está dando. Ante esta cerrazón de López Obrador, yo quisiera preguntarles, ante esta cerrazón del presidente para otorgar apoyos por el COVID, ¿creen que es necesario iniciar una campaña de difusión o información para denunciar que López Obrador le sigue dando la espalda a la población y que ha dejado morir a miles de mexicanos porque, pues, todavía hay muchos ingenuos que le siguen creyendo? Entonces, sería necesaria una campaña de este nivel para dar a conocer lo que está haciendo y que, bueno, pues, que muchas personas despierten de esta situación. Ahora, otra cuestión que va un poco ligada. Al haber dicho que el coronavirus se quita no siendo corrupto o siendo transparente, y ahora lo del CONAPRED, haber dicho que no sabía de su existencia o hacerse loco, ¿creen que este hombre esté capacitado para dirigir al país? O, de plano, no lo está, no está apto para dirigir a la nación. ¿No creen que sería necesario aplicarse un examen para saber si se encuentra bien de sus facultades mentales? Perdón la pregunta, pero es que no entendemos de otra manera sus reacciones, sus respuestas. Perdón, gracias. Senadora, senador. Senadora, que no lo puedo decir. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, Gerardo, me parece que nosotros en el PAN lo hemos dicho de manera sistemática. Somos unos demócratas y el señor, increíblemente, ¿no?, pudo cosechar el enojo, la desesperación de la gente. Y si me permites decirte, yo creo que es muy lamentable que haya, digamos, que esté materializando, todas esas promesas esté materializándolo de esta manera, en negativo. Dividiendo a los mexicanos, estigmatizando, él sí discriminando, discriminando inclusive a su propio equipo de trabajo, discriminando y violentando a la gente que de manera, pues digamos, natural debiera de proteger, ¿no? Es algo muy lamentable. Yo lo veo en términos de, pues, de cómo se conduce dando una línea distinta a la que la Secretaría de Gobernación da, dando una línea distinta a la que instituciones, ya sea descentralizadas, desconcentradas o autónomas, emiten. Hay una obsesión por tener la verdad y desafortunadamente, pues, es un político de los ochentas, es un político del siglo pasado. Y yo, más allá de, digamos, de cuestionarlo, porque ya sabemos, de verdad, en esta película solamente hay dos opciones, o miente o ignora. Y cualquiera de las dos es verdaderamente mala para los mexicanos. La gente se está dando cuenta, cualquier campaña de oposición no será tan, digamos, tan exitosa como lo que ellos mismos se están haciendo. Ellos mismos se están destruyendo, ellos mismos se están generando la desconfianza, ellos mismos se están demostrando que son incapaces de gobernar. Es increíble, pero hay un exceso de soberbia y de mala administración pública que, bueno, pues, hoy es clara y, por supuesto, que nosotros aquí estaremos y seguiremos dando la batalla y estando del lado de lo correcto. Porque así debe ser y porque México se lo merece. Donor Cepeda. Sí, fíjate que, en efecto, hoy, precisamente, curiosamente, en respuesta a tu pregunta de si debemos de unirnos, de hacer una campaña, digamos, que señale, ¿no?, esta falta de apoyos. Hoy, hoy Acción Nacional, hoy el partido une todas sus voces y tenemos la difusión de esta exigencia de aprobar el ingreso básico universal, este apoyo económico familiar a todos los mexicanos trabajadores, formales, informales, de los 107 pesos, precisamente para visibilizar que se requiere el apoyo, que hay propuestas y que, hasta este momento, pues, Morena, Andrés Manuel, no lo ha querido aprobar y hacemos la exigencia de que se apruebe. Y eso es lo que tenemos que hacer, levantar la voz, visibilizar el problema, hacer propuestas, presionar, hacer nuestro trabajo desde el Congreso. Desgraciadamente, artificialmente, Morena tiene mayoría en los Congresos, pero la presión social, más el trabajo de los legisladores, va sumando voluntades. Hoy, por ejemplo, esta idea del ingreso básico universal, con distintos nombres, pero ya escuchas a otros partidos políticos, incluyendo a Morena, hablar de ese tipo de apoyos, pero no los deja su jefe votarlos. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que hacer presión, todos, para que les den permiso, tristemente, tristemente, porque el Congreso debería ser libre de tomar sus propias decisiones. Por eso estamos exigiendo que se agende el tema y sí vamos a seguir con él. Si no funciona esta ruta de presión y de buscar que se vote, pues lo que queda, lo que sigue, es el 2021 cambiar la realidad en este país. Tiene que haber contrapesos. Tiene que existir una nueva conformación de la Cámara de Diputados precisamente para que se voten estos apoyos. Y en última instancia, en el 2022, la revocación de mandato. Qué bueno que existe esta herramienta constitucional, legal. Ojalá no lleguemos a eso, debo decirlo, como demócrata también. No es una buena idea, o sea, no es una buena noticia para un país y para un Estado que esté tan agraviada a la gente que quita a su gobernante. Pero qué bueno que tenga el derecho de hacerlo. Y si llega ese momento así, por supuesto que se debe usar esa herramienta. Muchas gracias, senadora. Senador, ya no tenemos más preguntas. Si les parece bien, daríamos por terminada la conferencia y los estaríamos, compañeros de la prensa, agradeciéndoles, invitando a la conferencia de prensa de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. El hashtag de hoy es apoyo económico familiar. Y me parece que sí, vale muchísimo la pena que lo conozca. Estamos tratando, como dijo Damián, estamos tratando de generar una sinergia entre legisladores y el partido, porque este apoyo económico familiar es nuestra prioridad para el periodo extraordinario. De hecho, está lanzada hoy ese hashtag, esa línea comunicacional de apoyo económico familiar, pensando en que es nuestra exigencia y es la materia de esta conferencia de hoy, para que la próxima semana el Senado de la República no solamente vea el T-MEC, sino también vea las iniciativas que se han presentado a propósito de que los mexicanos tengan dinero en su bolsillo, tengan la posibilidad de tener mejores condiciones en medio de esta pandemia. Y bueno, ya es tercera tendencia nacional. Ajá, ahí va, ahí va. Acabo de envejarlo. Muchas gracias, senadora, senador. Gracias. Gracias.